...de millonarias multas para la empresa involucrada. A solo un mes de la entrega de los premios Oscar, la cinta que va como favorita en la categoría Mejor Película, 12 años de esclavitud se llama, llegó a las salas chilenas, opción en la pantalla grande que junto a Rocódromo y una serie de espectáculos gratis marcan los panoramas para este fin de semana. Se llevó el Globo de Oro a la Mejor Película Dramática y ya suena como la gran favorita a los Oscar con nueve nominaciones. Eso explica la ansiada espera por esta cinta que a cuatro meses de su estreno llegó a las salas chilenas, 12 años de esclavitud, el drama que muestra el secuestro de Salomón Nartoub, un hombre negro libre que a mediados del 1800 fue vendido como esclavo. Es ese calvario, la rabia, el pasado de los Estados Unidos lo que busca traspasar Steve McQueen desde la pantalla del espectador, una cinta que llega a nuestro país restringida para mayores de 14 años.